Vida, te quiero, te adoro, mi cielo, eres tú El arco iris que tiene al final Amor, amor y la felicidad Vida, te quiero, te adoro Mi cielo, eres tú El arco iris que tiene al final Amor, amor y la felicidad Yo vi tus ojos, vida y corazón Y en tus labios el fuego de tu amor Bésame, mírame, dame tu calor, vida Te quiero, te adoro Mi cielo, eres tú El arco iris que tiene al final Amor, amor y la felicidad Vida, te quiero, te adoro Mi cielo, eres tú El arco iris que tiene al final Amor, amor y la felicidad 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 Gracias.